¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Super Mario Odyssey Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Vean, parece que estoy bailando al ritmo de la música Pero no, en realidad así camina este mono, no sé por qué Le gusta, le gusta la buena vida Entonces se mete ciertas sustancias que lo hacen que camine brincando de tanta felicidad No, él nunca lo van a ver amargado, nunca lo van a ver con el ánimo abajo No, 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 él siempre feliz por tanto cuete que se mete Bueno, continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Al parecer los objetivos de este reino ya quedaron completados para siempre, creo Los objetivos de este reino ya quedaron completados para siempre Ahora lo único que nos queda es cambiar al reino que sigue Pero antes de irnos o mientras nos vamos como siempre Muchas gracias a todos los que apoyan dejando su like aquí en la parte de abajo Ya saben que cuando este video llega a 2000 likes tenemos la certeza de que va a salir el siguiente episodio Así que no debes en dejar tu like que si llegamos a 2000 seguimos con la serie un día más Así que vamos a poner nuestras lunas por este lado Va, también una cosa importante, acuérdense de Si no le has dado click a la campanita de las notificaciones Te recomiendo que lo hagas para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video Si quieres enterarte cuando subo nuevo capítulo dale click a las notificaciones Para que, pues bueno, tengas más probabilidad de enterarte Cuando subimos un nuevo episodio de Super Mario Odyssey No, no es una recomendación, también seguirme en las redes sociales es muy buena recomendación Porque allí aviso cada vez que tenemos nuevo video en el canal Ya podemos viajar, ya podemos viajar al reino de Bowser Momento Esto puede terminar mal Mario, la verdad No sé Mario Y si nos la parten, no te preocupes No te preocupes sombrerito Yo me voy a encargar, yo te defiendo sombrerito Si en algún momento te veo en peligro Te aviento para otro lado y me muero yo antes que tú De veras Mario, de veras sombrerito Te lo prometo por mi cabellera Eres muy buen amigo Mario Ya lo sé sombrerito Ya lo sé, en serio, créeme Que sí lo sé ¿Quieres omitir el video? Eh, es que, sí Es que en realidad no creo que pase nada si me brinco este video Es la misma cinemática de siempre, ¿no? El viajecito de, del globo Este también Es el mismo de siempre Dice Si se, si se molestó en robar el guisado exquisito Mmm, qué rico Me dio hambre Mario Supongo que tendría Que tendrá invitados a la boda, ¿no? Digo No creo que se lo trague todo el solito Mario ¿Por qué no aprovechamos para ver? No sombrerito No empiezas con tus cosas Bueno, ya me callo Mario Porque luego te me enojas Luego te enojas Bueno, continuemos con nuestra investigación Ahora, vamos Oh, oh El Bowser del reino de Bowser ¿Es ese Bowser? El Bowser del reino de Bowser ¿Es ese Bowser? ¿De veras? ¿Me lo juritas, Mario? Esto, esto me da muy mala espina, Mario Se ve muy fuerte Y muy picudo ¿Qué pasa? Hay turbulencias No entiendo por qué, Mario Ah, yo creo saber por qué, sombrerito Míralo al desgraciado Ahí está Ay, hijo de su madre Creo que se robó un dragón del Final Fantasy, sombrerito No es por nada Pero creo que se robó un dragón del Final Fantasy Y las cosas se pueden poner muy, muy complicadas A ver cómo sales de esta Plomerito Ah, hijo de su No, sí es del Final Fantasy, sombrerito Ese sí es del Final Fantasy Normalmente, si se dan cuenta Todos los monos que salen Tienen cara bonita Tipo caricatura Pero ese dragón no tiene cara de amistoso para nada Ese dragón no tiene cara de caricatura Ni cara de amistoso ¿Tú te imaginarías que iba a montar un dragón Con una cara tipo Yoshi? ¿O algo así? Pero no Estaba Estaba Viajó al reino de Final Fantasy Se robó un dragón Y se lo trajo aquí todo para pelear contra mí La odesí me lleva Se volvió a descomponer, Mario Necesitamos más energía Y luna es para repararla ¡Unta, sombrerito! Ya ni la peinas, de veras Ya ni la peinas, sombrerito Puras desgracias contigo No es mi culpa, Mario Claro que sí es tu culpa Tu culpa, sombrerito ¿Para qué te haces el mártir? De veras, Mario Te lo juro que no es mi culpa Bueno, ya No vamos a buscar culpables Tenemos que buscar energía y lunas ¿Te parece, sombrerito? Vale, Mario Me parece muy buena idea Aquí creo que hay una, eh No, no es cierto Falsa alarma La regaste, Mario Ahí no había nada Ya sé, cae Quito esto Sí, definitivamente Esto es de Final Fantasy Definitivamente Me, me, me Me cae que sí, sombrerito, eh Me cae que Necesitamos tres energilunas Nada más Es todo Lo que nos hace falta Para poder Uy, ¿creen que llegue De aquel lado? Miren, puedo colgarme De aquí Pero no sería tan divertido Yo me lo quiero aventar Más divertido O sea, hacer algo como Esto Esto ¡Ea! Sí me salió Sí me salió Tantos años De jugar Super Mario Dan frutos El día de hoy Obtuviste una luna En el Betusto Cofre del tesoro ¿Betusto? ¿Qué significa Betusto? Jamás había escuchado Esa palabra Vamos Para allá Vamos Si llego ¡No, no llegué! Sombrerito Me lleva Estuve tan cerca Estuve tan cerca Sombrerito Mario, por tu culpa Ya nos morimos Cállate, sombrero No me hagas que me moleste contigo Bueno, por lo menos Conseguimos la luna, ¿no? La luna es importante Ahora lo que tenemos que hacer Es conseguir la inversión Recuperar la inversión Mejor dicho La inversión de las monedas Que Que perdimos Aunque agarré un montón, eh Creo que la inversión Está más que completada Porque agarré un montón de 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 monedas Antes de Petatearme Entonces Entonces creo que sí Creo Es que en serio Vean qué reino tan extraño Creo que me tengo que vestir Para la ocasión No sé ustedes Pero yo siento Como que debería Como que debería vestirme Si puedo entrar a mi nave ¿No? No me digas que no puedo No puedo Oye, oye Oye, oye La nave no funciona No, no Nada más no funciona La, la, la nave La puerta se quedó atascada Y ya no puedes entrar No, yo que me quería cambiar Porque estoy bien puerco Bien puerco que estoy Bueno, ya no Ya no olvídenlo Vamos a ir para acá Y luego esto me lleva Esos poderes no se ven tan chidos Como yo pensaba Me imaginaba que iba a tener Poderes más chidos Son por lo menos Mejor puntería Pero no Lo cierto es que no tiene Nada de eso Ninguna de las anteriores Bien Ahora aquí subimos por esta trompita Que parece escalera Que parece escalera Quitamos esto Quitamos esto Y aquí le vamos a dar Y aquí le vamos a dar un Ya, ya la hicimos Ya la hicimos sombrerito Sube, sube Sube, quita esa sombrerito Quita esa otra Y quita esa otra Y quita esa más Y vámonos Sentonazo Lo lograremos Mario Estoy seguro de que lo vamos a conseguir No sé por qué Mario Pero tengo un muy buen sentimiento Un buen presentimiento Cállate sombrero Que me estás desconcentrando No te digo Uy, uy Pensé que sí me daba Lo vi tan cerquita Que hubiera jurado Que sí me iba a dar Creo que esto estuvo más fácil Oh Olvídalo Olvídalo sombrerito Ya no digo nada Sube, sube, sube Quítalo 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 Quita ese Eso Quita este Quita este Quita este Vámonos ¡Ia! Acaba con esto Mario Ya lo acabamos sombrerito Ay, qué cerca la vi Por un momento pensé Que se iba a alcanzar A despertar Mira Las tres energilunas Que ocupábamos Qué casualidad Qué casualidad Justo lo que necesitábamos Cada uno De nosotros Ándele por magia Tenga, tenga, tenga Pícale el ojo Pícale el ojo sombrerito Para que aprenda por magia Bendigo dragón Qué pasa si vamos por acá Tendrá algo secreto No Me mato Esto ya lo intenté una vez Y me maté por andar Por andar explorando cosas Que no debo Así que vámonos por las lunas Y ya está hecho sombrerito Se llama Capi Ya sé Pero yo le digo sombrerito Es de cariño, ¿no? Es de cariño Así como Bowser A mí me dice Plomerito de cariño Yo a Capi Le digo Sombrerito de cariño Porque somos amigos Los amigos así nos llevamos Y las cosas Así son de sencillas Tenemos nuevas energilunas Mario está feliz Está más que feliz Está contentísimo el Mario Contentísimo Como no tienen una idea Ponemos las lunas acá Ahí van Y con esto La nave queda Completamente Repair 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 Mi navecita Ve cómo se recupera Solita Que ojalá Las cosas así Fueran tan fáciles ¿No? Reparar algo descompuesto Y todo Ojalá así fuera de fácil Mira, ahí estoy Vienen las alotas Del dragón Las alcanzan a ver No puedo creer Que peleé Contra esa cosa Y gané O sea, dejen ustedes De que peleé Contra esa cosa Gané Que es lo más importante De todo Lo que yo aquí Me pregunto Es que ya quiero Quitarme la ropa De chef Eso es lo que yo quiero La ropa de chef No es algo que No es como que Muy cómoda Y menos en estas situaciones En estas circunstancias Vamos a brincarnos esta Sin armática también Que es la misma de siempre Bueno, bueno, bueno Esta no fue una parada Muy productiva Mario Pero al menos Pudimos reparar la nave Eso es lo que importa Mario No te me desanimes ¿Por qué no aprovechamos? ¡No! ¡Hombreo! Ok Vámonos Bueno, eso es todo Bueno, pues ahora Veamos Hay en el reino ¿Qué hay en el reino De Bowser? Hay estatuas Y un castillo De Bowser Bueno Concentrémonos En rescatar a las chicas El sombrero ya se está dejando Intimidar por el Bowser ¿No? Tantas riquezas que tiene Dijo ¡Wow! ¡Jale! Trae un palacio el Bowser Eso sí que lo intimida Al pobre de sombrerito Es muy fácil de intimidar Muy pero muy fácil Infiltra En el castillo De Bowser Infiltra El castillo De Bowser Infiltra O infíltrate ¡Llegó la hora! Este es el enfrentamiento Final Mario ¿De veras? ¿Me lo prometes sombrerito? Amigos ¿Saben qué significa esto? La serie Está por terminar No duden En dejar ese like De veras De veras Sigan apoyando Con esos likes Que sigan fluyendo Si no lo has dejado Déjalo Para que subamos El siguiente capítulo No sé cuántos capítulos Falten Pero no creo que sean Más de tres ¿Saben? Sinceramente No creo que sean Más de tres capítulos Los que faltan Para que termine La serie De Super Mario Odyssey Por lo menos La historia Porque De terminar el juego No olvídense El juego es mucho Más largo que eso Pero por lo menos La historia Yo no le doy Más de tres capítulos Más de tres capítulos Extra Y ya con eso Podemos dar por terminada Esta bonita serie Que espero la hayan disfrutado Así que No duden En dejar el like Para que la podamos subir Hasta el final Sería muy triste Que se quedara a medias ¿No? Vámonos Vámonos Híjole Vámonos Bien Vámonos El que sigue Vamos Bien ¿Para qué los ocupo a estos? Creo que hay algo De este lado Sí mira ahí dice Necesito a diez Diez de estos Y sale una energía luna Que lógicamente Yo la voy a agarrar Haciéndole así Lista Primera energía luna Del reino de Bowser Conseguida ¿Cómo me encanta hacer eso? No me aburro No me aburro De plancharlos a todos Así como si nada Híjole La cosa se va a poner Bien perrucha aquí A ver De aquí nos vamos Directamente Hacia acá Y tenemos nuestro Primer checkpoint El primer checkpoint De este reino Vamos Sube Vamos Sube Estas cosas se mueren Híjole No olvídenlo Creo que no me conviene Pelear contra esos Tengo un pajarito Que no vuela Pero da picotazos Miren Picotazo Tazo 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 Picotazo A ver ¿Qué más tenemos por acá? Creo que aquí no hay nada Por lo menos nada que importe De este lado Sí que lo hay Una energiluna Bien 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 Con esta energiluna Llevamos dos de las De hecho ¿Se fijan que no me pide Una cantidad de energilunas? No me está diciendo Cuántas energilunas necesito Porque en realidad Da igual Ya no hay otro reino Después de este Ya no hay otro reino Después de este Posiblemente De hecho sí Hay muchos otros reinos Que no hemos visitado Ojo Que hay muchos otros reinos Que no hemos visitado Así que repiero lo dicho Si hay más reinos Pero como esta ya es La misión final O este es el reino De la misión final Ya no me dice Que ocupo Tantas energilunas Para seguir avanzando Simplemente Tengo que avanzar Y listo Avanzar Y se acabó Oh Tengo que agarrar estas Con estas cosas picudas Persiguiéndome Híjole Falta una Bien Gracias Energilunas Necesito el pajarito Necesito el pajarito Ese loco Pajarito ¿Dónde hay otro pajarito? Es que aquí hay un montón De energilunas Escondidas Y monedas Y toda la cosa Pero para eso Ocupa Oh Salto olímpico Buena Este señor Hola Con permiso Sube 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 Mario No Mario No Mario Ahí Eso Ya se murió Si me salió Pensé que no me iba a salir Pero si Al final si pudimos derrotarlo Bien hecho Bien hecho Somos un excelente equipo Capi Muchas gracias Mario Siguiente energiluna La tercera Hoy estamos agarrando energilunas Hoy estamos agarrando energilunas Como si no hubiera un mañana Estamos con todo Llevamos cuatro Aunque es inútil en este punto Lo único que tengo que hacer Es llegar a mi objetivo Y todo listo Llegar a mi objetivo Explosiones pirotécnicas Ah Misión La primera misión Ya está completada Que buena onda Eso fue rápido Primera misión Completada Ahora vamos a la que sigue Misiones pirotécnicas A ver Aquí hay algo Ninguno de estos Brilla Así que dudo que tengan Algo valioso Vamos para allá Híjole Bien Allá hay monedas Tengo que agarrar Esas monedas de allá Son importantes monedas Que a mi me gustan Bien Aparte son útiles En algún momento se ocupan Apago Apago Y subimos Bien Que manera Que manera De moverse Con el Mario Que manera De moverse Con el Mario Ah Necesitamos Necesitamos dirigir Esas bombas allá Cheque Puntería Puntería Ahora para acá Puntería Quítese Está estorbando Caray Quítese Puntería Ah no Ya lo arregué Puntería Listo Ahora sí Mío Lo agarré De un picotazo A ver Esos de allá A ver Que tienen Creo que solamente Tienen Picotazo Nada más Tienen moneditas Y ya Pico Bien Sí Solo tienen monedas Así que Da igual Si los agarro O no los agarro Vamos Uy Changos Sí me dio Qué triste Aquí hay algo Y se ve Importante Se ve importante No sé Qué tan importante Sea Pero se ve Muy pero que muy Importante No puedo No No Me caí No puedo creerlo Ahora sí Ahí voy No No me salió A ver Ahí voy Eso Justo lo que necesitábamos Esas moneditas moradas Ya saben que son Importantes Para comprar La ropa Típica De este lugar Tenemos una Energiluna más Por este lado Y por lo que veo Hay un tubito Hay un tubito Que nos va a llevar De regreso A la superficie Sí De hecho A ver Oh hijo de su madre Si no la alcancé a esquivar Necesito No sé Creo que necesito romper Todo esto Para que se abra No sé Para que se abra La puerta Creo que sí Dale Pico Picotazo Ahí hay algo Picotazo Son esquirlas Creo que necesito Todas las esquirlas Picotazo Perfecto Ahora Vámonos de este lado Pico Y sáquese Bien Más monedas Eso fue todo lo que hay Ya no hay nada más Esquirlas Esquirlas Sí Más bien esto Esto se trata De conseguir las esquirlas No se trata De otra cosa Más que de eso Ahí está La agarramos Con el piquito Con el Piquito Ahí caigo Bien Eso Vamos Y Vamos No Uy No 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 lo hagas No Otra vez No puedo creerlo Eso de moverse Con los piquitos No es buen negocio Amigos No lo hagan No es un buen negocio Para nada Bueno Por lo menos Agarramos la La esquirla Que estaba de ese lado Aquí tengo como que Un atajo Para agarrar Más esquirlas Supongo De hecho No Lo que me faltó Fue una monedita Morada De estas Todo lo que sufrí Nada más por una Méndiga monedita Morada Me lleva A ver La otra esquirla Tiene que estar En algún sitio De Por Aquí Ahí está Ya la vi Ahí está Ya la vi Bien Pensaron que no iba a llegar Pero sí Sí llego Sí llego Sé brincar Lo suficientemente alto Ahí está Las cinco esquirlas Conseguidas Nos dan una Energiluna Completa Y se abre la puerta Si abro Si Si agarro esa Energiluna Bien Bien Ah hijo de suma A ver Sube Y listo Híjole Un atajo De hecho vi unas monedas Por acá Déjenme las agarro No me quiero ir de aquí Sin la ropa típica Del lugar No me quiero ir de este reino Sin haber agarrado La ropa La ropa típica Picotazo Bien Nada más abajo Nada más abajo Arriba de esa casa Vean que hay otras Cuatro monedas Otras cuatro monedas Moradas Que me pueden ser De mucha utilidad Pero Supongo que esas No las vamos a conseguir Ahorita No las vamos a conseguir Ahorita Porque me quiero ir Directamente Quiero Como Como les dije No creo que falten Más de tres capítulos Entonces También si me entretengo Si me entretengo Mucho en un lugar Consiguiendo moneditas Pues puede que se alargue Un poco más Pero sé que ustedes No quieren eso Quieren que vayamos Directo al grano ¿No? Entonces Subimos por acá Y al fin de cuentas Si las agarré Es que quedaban de paso Pensé que no Pero al final Si quedan de paso Las agarramos Las agarramos Por favor Dime que si llegas Uy Apenas Uy Apenas Listo Que bien se siente Cuando ya no te moriste Que bonito se siente Cuando ya por fin Lo pudiste hacer Sin morirte Se abre la puerta Y segundo objetivo De este reino Completado Vamos al que sigue ¿No? Si El que sigue Batalla contra los Brudals No manches De veras Esto Este es el momento Que estábamos esperando Ahora si El momento de la batalla Es lo importante En realidad aquí El momento de la batalla Es lo más importante De todo Para acá Para acá Para acá Para acá Va Va Oh Pero miren Que me encontré Antes de La tienda Claro La tienda de ropa Que bueno Pensé que iba a luchar Contra los Brudals Sin tener otra ropa Diferente Y digo Necesito ropa Diferente Para la miniatura Ya saben que en la miniatura Siempre salimos con ropa Con ropa diferente Entonces Necesito A WeWe Necesito tener algo Diferente puesto Nos cambiamos Con esto Buena Genial Buena Genial Vuelve cuando quieras Gracias señora Que amable es usted Estido de samurai No puedo creerlo Y usted que vende señora A ver Muéstrame Tiene ropa de pirata De payaso Ropa de payaso Ropa de mecánico Traje de moda Pues no se ve muy de moda Que digamos Pero bueno Traje de payaso Este lo vamos a dejar Por otra ecuación Ok la que no Chihuahuas Señor este no se rinde Es de esos vendedores Que no se rinden Le dices No señor Hoy no gracias Pero mire Compreme Que no señor No quiero Pero que si les No señor Ya cállese O lo mato Ya cállese Si no lo voy a matar Vamos Por aquí Aquí hay unas moneditas Escondidas Eh Me acuerdo Me acuerdo Ah otra cosa importante De este lado Hay un checkpoint De este lado Hay un checkpoint De este lado Tenemos Esto Que Nada más son unas monedas Ese es un cuarto Al que puedo entrar También Y necesito este traje Precisamente Pero yo creo que nos vamos A ir directo a la batalla Directo a la batalla Una batalla épica Que tiene que surgir El día de hoy No no Este capítulo No se puede terminar Sin mínimo Una batalla Mínimo una batalla Tenemos que hacer Entrada al patio central Aquí no hay nada Aquí hay unas estatuas De Bowser De oro ¿De dónde saca tanto dinero Este infeliz? No entiendo Bueno Vamos a iniciar La primera batalla Salen estos infelices A decirme cosas Hoy su risilla Hoy su risilla Oye Ah no Como lo oyen Ya falta poco Para la boda El jefe Se está preparando En un terreno En un torreón Más adelante En un torreón Coahuila Pero Ni me pidan Que les dé direcciones Porque ninguno De los dos Está invitado a la boda Menzos cochinos No invitamos a la chusma Ah que vieja loca Que vieja No me invitas a la fiesta Con que no me invitas A la boda Ok 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 Yo pensé que éramos amigos Conejita Pensé que éramos amigos Conejita Pero ya veo que no Tómala Por coneja Eso te pasa Por méndiga Coneja Malagradecida Esta También que te he tratado Y tú me dices Que no me vas a invitar A tu cochina boda Bueno no es tuya Verdad Pero A la cochina boda De Bowser No me vas a invitar Que mala onda conejita Que mala onda Échale 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 conejita Eso Nada no me gustan Échale para acá Para acá Para acá Eso Eso Perfecto Buen tiro Vamos Uno más Uno más Creo que son tres Creo que son tres Igual no estoy del todo seguro Pero creo que sí Quitamos este Quitamos este Nunca pasa por el mismo lugar dos veces Eso es lo bueno Échale Échale tus bombas Échale tus bombas No No le atiné Échalas Échalas Ah que la fregada No me diste A ver No le di Échalas No Ya 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 se puso loca Ya se puso loca Ahora sí La mato La mato La mato La mato Bien Ese fue el último Ay Qué mala onda Qué mala onda Mario No sabes respetar a las No sabes respetar a las damas Usted no es una dama loca Bueno si es una dama Pero está loca Entonces eso le quita a lo dama ¿No? Si es una dama Pero está medio loca Entonces eso le quita a lo dama Por donde le veas Por donde le veas Ya nada más queda este conejito El jefe No exageró Al decir que son un par de obstinados Pondré en alto El nombre de la familia de los Brudal Partiéndoles la ma La cara La cara Iba a decir la cara Iba a decir la cara Desde el principio Yo iba a decir la cara Así Méndigo conejito Ah caray ¿Se había quedado con mi sombrero? Mi sombrero por un momento no regresó Vamos Nos deshacemos de este Nos deshacemos de esto Esto de esto de esto Oye tiene varios sombreros ¿Qué le pasa? Tiene varios sombreros Más de los De los Ahí está Míralo Ya tiene más sombreros todavía Ahora tiene más Órale Órale Le puedo hacer un combo Antes no podía hacerle ese combo Con el sombrero Créanme que antes lo intenté ¿Será una actualización nueva? Créanme que antes lo intenté Y no podía De verdad Se los prometo No son alucinaciones mías Se los prometo Que antes no se podía A ver Allá Vámonos Vamos Vamos Híjole 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 Vamos Vamos Qué combo Qué combo Vámonos Se me quedé callado Por un momento Es porque me estaba concentrando Nomás eso Me estaba concentrando Se acaba Eso Qué gusto me da ver Cómo revientan Las estatuas Las estatuas De Bowser El infeliz No tiene derecho De tener cosas De oro ¿Qué se cree? Si es malo Los malos No tienen el derecho Ahí está La energiluna La última energiluna Del camino Creo Conseguida Y ya con esto Se abre la última puerta Que me lleva ya Hacia el lugar Mágico ¿No? Ya Ahora sí A la batalla De las batallas La pelea De las peleas No Todavía falta un recorrido Que hacer Zafarrancho En el castillo De Bowser Órale Zafarrancho En el castillo De Bowser Es la siguiente misión Bueno 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 Entonces Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Aquí en la parte de abajo Ya lo saben Que cuando lleguemos A 2000 likes Subimos el capítulo Que sigue Si llegamos a 2000 likes Sabemos Que va a salir El siguiente episodio En serio No le doy más de 3 capítulos Bueno Este y otros 2 Para que ya sea termine La historia De Super Mario Odyssey Así que no te olvides De dejar tu like Para que lleguemos A esos 2000 rápido Y salga El siguiente episodio Yo por el día de hoy Me tengo que despedirnos Y antes recordarles Que me sigan En las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Dejen su like Dejen su comentario Muchas gracias Y un abrazo enorme Para todos Los que Siempre están apoyando La serie Y como siempre Dejen Activar La campanita De las notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez que subimos Nuevo episodio Al canal Yo por el día de hoy Me despido Ahora sí Y nos vemos La próxima Chao Vámonos Mario Vámonos Por fin Llegamos al patio central Sí Pero todavía falta Todavía falta camino No creíste que iba a ser Tan fácil ¿Verdad sombrerito? No creíste que iba a ser Tan sencillo No, no, no Esto es complicado Lleva su tiempo esto Lleva su tiempo Y a nosotros Si algo nos falta Es eso precisamente Tiempo Lleva su tiempo Lleva su tiempo Lleva su tiempo Lleva su tiempo